La humedad y el frío tiñen estos calados. Me ha parecido ver, en su merced, a mi entrada, en la mano que tan obsequiosamente me ha entregado, tenía su merced algún tipo de, sí, una inflamación en uno de los dedos. Es lo que en su tiempo, en esta su merced, en esta. En lo que en su tiempo se llamará un padrastro, y en el mío, un panadizo. No sabes un merced la suerte que tiene, puede utilizarlo de mil maneras diferentes. Este cuento se llama así, el panadizo, y dice, Un gordo capuchino confesaba a una sierva de Dios que se quejaba de un panadizo que tenía en un dedo y a mucho tiempo hacía, el cual, sin curarse con ungüentos, cada vez le causaba más tormentos. El fraile de la devota compadecido la dijo, ¡Ay, hermana! Tenga por perdido el tiempo que se aplica asquerosos emplastos de botica. Pues he por experiencia, que cuando se endurece una dolencia, el mejor remedio es, es tratar de ablandarla, metiendo aquella parte dolorida en paraje caliente. Yo creo que en su cuerpo hay alivio, metiendo el dedo en el agujero que bajo el empeño está primero. La devota en el fraile confiada puso su dedo en cura, y agitada por las muchas cosquillas que le hacía, cada vez que allí el dedo metía, tanto incesantemente meneose que al cabo el panadizo reventose. Contente y agradecida fue a confesar al buen fraile el buen efecto que su remedio había tenido, y éste la dijo, la dijo, ¡Ay, hermana! ¡Que sea enhorabuena! Pero sepa su merced, sepa... ¡Ay! Sepa que yo sufro de igual pena. Yo no me río. Pues padezco de un paradizo fiero. Yo también. En... En el miembro precioso que las mujeres aman, en... Señor obispo, ¿cómo se dice? El dedo sin uña. Así le llaman. Y no tengo ahí de mí para ablandarle sitio donde meterle ni menearle. Por eso, padre, no se apure, pues yo agradecida quiero prestarle al punto mi agujero. A la cura que propone, la devota se pone y luego mete su dedo colosal el fraile dentro. Y metiéndole y sacándole por dentro, logró por fin que de operación tan fiera soltara el paradizo a la materia. Y ya sacó su dedo sano y blando el buen fraile y la devota. Al verle más sosegado, le dijo, padre, perdone mi desvarío, pero al tiempo de la cura antecedente, sospeché de su ardor y movimiento que atentaba contra el sexto mandamiento. Toma. ¿Eso pensabas? Pues que creías. Al oír esta respuesta, la sierva de Dios quedó suspensa, viendo en su virtud madurativa una grave ofensa de los preceptos divinos. No obstante, le dijo, padre, padre, aunque es culpa, su gusto satisfizo, padre. Cuando tendrá otro paradizo. Gracias. ¡Sí, paör! ¡Sí, pa consuelo! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!